¡Vamos ya! Cantará negro, ruiseñores, y se despierta la amada mía Cantará negro, ruiseñores, y se despierta la amada mía Hay quien pudiera entrar en tu alcoba, que parece que está dormida Hay quien pudiera robarte un beso, sin despertarte, mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso, sin despertarte, mujer querida Yo no te olvido en un solo momento, en mi desdicha ni en mi dolores Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores, yo no te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores, yo no te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores, hay quien pudiera robarte un beso, que parece que está dormida Hay quien pudiera robarte un beso, sin despertarte, mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso, sin despertarte, mujer querida ¡Bien! 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 ¡Bien!